Entonces, bueno, yo siempre lo explico así, básico, 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 básico. Aquí dice acciones, en la parte de la derecha arriba. Y en esta parte, pues bueno, nosotros lo que vamos a tratar de enseñar es que las puedes utilizar de una forma muy fácil, solamente dando clic. Para hacer una edición, si se fijan, la fotografía se ve bien. La chica, pues ella, pues es una quinceañera real, es un cliente real. Tiene aquí ligeramente una mala postura, pudo haber mejorado su postura, pero bueno, me gustó todo lo demás, hay simetría, hay regla de tercios y las reglas básicas. Pero vamos a darle un empuje a la fotografía muy bonito, pues para que se vea más cogeto y ella tenga un gusto más por su foto y que tenga un poquito más de impacto. Si bien aquí tenemos una luz de recorte, les voy a decir cómo hice la foto. Por aquí no se ven las configuraciones, pero más o menos me acuerdo, porque quizás siempre uso F4 con el lente Sigma, que aquí tengo la caja. Aquí se las muestro. ¿Por qué les enseño la caja? Véanla aquí en la pantalla donde está mi cara. Les enseño la caja porque está montado ahorita en el lente y estoy grabando con mi cámara reflex. Por fin pude poner la cámara reflex, las luces, una luz atrás, un escenario, todo bien bonito para ya hacerlos en vivo un poquito más didácticos, sobre todo para la edición, para ustedes. Ya no los aburro más. F4, una velocidad de 1 sobre 80, si no me equivoco, para agarrar un poco la caída del sol, estaba preciosa. Vean aquí en el cabello se le ve el sol. Entonces, ahí en la parte del cabello se le ve el sol. No sé si se vea mi mouse. Espero que sí se esté viendo el mouse. Perdón, estoy tardándome porque estoy viendo el en vivo acá. Les recuerdo que es la primera vez que lo hago así. Quiero ver si se ve el mouse. Ya, ya con eso. Y vamos a comenzar. Diafragma F4, una velocidad de 1 sobre 60 o sobre 80, no recuerdo bien. Y creo que lo disparé como a ISO 200. Le puse un flash frontal. Se alcanza a ver el baño del flash. Solamente un flash. Y el sol estaba cayendo acá de recorte. Eso es todo lo que nosotros hicimos. Ahí está la fotografía final. Siempre cuando empiezas en Photoshop, le aprietas comando J, que en este caso es para Mac, o control J si es para Windows. Y lo primerititito que debemos hacer es, miren, estas imperfecciones que están aquí son totalmente naturales en cualquier persona. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar este parche que está aquí, que dice Spot Healthy Brush Tool. Perdón, mi inglés es pésimo. Se han de dar cuenta. Y empezamos a borrar esas imperfecciones con mucha paciencia. Yo ahorita no lo voy a hacer tan, tan prolongado para que ustedes no se me aburran. Porque luego se me aburren y qué es de mí si se me aburren. Y por favor, ayúdenme compartiendo para ver si a alguien le interesa en cuanto a la edición. Y pues acuérdense que el video se queda totalmente grabado y lo pueden ver las veces que quieran. Miren aquí, acuérdense que las cejas, con un milímetro de ceja que esté mal puesta, tu cara cambia. Acuérdense que las chicas lo saben, que las cejas son la ventana de la carita. Aquí, por ejemplo, hay un pelito mal puesto, aquí hay brillantina. La brillantina siempre se da porque los vestidos pues vienen con sus piedras y todo eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa brillantina mal puesta ahí para corregir. Y que la foto cuando esté impresa en muy alta calidad, pues te dé ese impacto. Si se fijan, ahí le estoy quitando. Voy a poner un antes y después. Antes y después. Antes y después. Vean esas imperfecciones que detectó la cámara. A lo mejor ustedes van a decir, oye, qué exagerado eres, pero créanme que ya impresa la foto. Y ahorita con las acciones de Photoshop, que en dos clics más. Esto es lo más tardado, ¿eh? Esto que estoy haciendo es lo más tardado. Pero con dos clicsitos más. Veo que me están dando muchos likes. Muchas gracias a todos. Ayúdenme compartiéndolo. Y díganme cuántas personas me están viendo. Acuérdense de compartirme en grupos de WhatsApp. En grupos de Facebook, perdón. Me van a ayudar muchísimo. Y bueno, aquí nos podemos pasar, no sé, 20 minutos quitándole todas las imperfecciones, pero no los voy a aburrir. Y vamos a dejarlo así nada más. Obviamente puede mejorar, por ejemplo, aquí hay un cabello. No sé si lo alcanzan a ver. Hay que quitarlo. Luego a veces los cabellos se vienen enfrente de la cara, pues con esta herramienta lo podemos quitar. Hay imperfecciones un poquito más grotescas, que se pueden quitar con otro tipo de herramientas, como el parche, que este que está aquí. Y en el parche lo que hace es, suponiendo que aquí hubiera un moretón o algo, seleccionamos el moretón y lo pasamos para acá y ya hace como que, lo hace un poco más uniforme. Pero aquí se ve el defecto. Siendo muy crítico, se ve un defecto aquí. Vamos a ponerle control Z y control D para deseleccionar y que nada haya pasado por ahí. Bien, vamos a usar la primera acción de Photoshop. Suponiendo que ya le arreglaste todas las imperfecciones. Les voy a mostrar el antes y el después para que vean lo que hicimos. A ver, antes y después. Antes y después. Si ven la diferencia, escríbame sí, sí veo la diferencia. Si no la ven, díganme no, no la veo. Por ejemplo, aquí creo que tenía un lunarcito en la parte de acá. Véanlo. Y pues ahí vamos avanzando. Bien, esa es la parte número uno que enseñamos en el curso de edición. Usar estas tres herramientas. Obviamente un poquito más extenso y todo eso. El curso de edición está totalmente gratis si cumplas el curso de Cake Smash o el curso de iluminación. Totalmente gratis. Dura una hora y te incluye las secciones de Photoshop que vamos a usar a continuación. Bien, estas secciones que están aquí, tú nada más das un clic. Por ejemplo, yo siempre ocupo esta que es la penúltima que dice Original Project Touch. Le das clic y le pones continuar. Y vean aquí en la parte de la derecha cómo empieza Photoshop rápidamente a hacer varias cosas. Entonces, gracias, dice el ICM232 conectados. Aquí ya tengo yo la herramienta de Photoshop. Me da un pincel y lo que tienen que saber aquí es la opacidad, el flujo y el smoothing. Voy a subirlos un poco para exagerar. Con esto sé que ser muy sutil porque, miren, voy a exagerar y vean cómo empieza a modificar la piel. Ahí empiezan a ver ustedes cómo empieza como que a desenfocar la piel. Porque este es el famoso separación de frecuencias, pero con un solo clic. Para que ustedes no se hagan bolas haciendo la capa de textura, la capa de color y todo eso. Que eso sí está bien hecho, pero acuérdense que a mí me gusta trabajar de forma rápida y versátil. Porque yo llevo un flujo de trabajo rápido y si voy a editar 15 fotos, pues quiero detenerme 4 o 5 minutos por foto para tardarme una hora, dos horas en entregar las fotos finales y así ya entregar yo totalmente mi trabajo. Vamos a subirlo un poquito más para que se note más. Y el truco de esto es no pasarlo por encima de las expresiones. Aquí, por ejemplo, no pasarlo por los labios, no pasarlo por los ojos. Porque si nosotros lo pasamos por los labios o por los ojos... Chim, perdón, esto se hizo pequeño, se hizo grande, perdón. Vamos a acomodarlo aquí. Perdón, perdón. Bien, lo voy a pasar por los ojos para que ustedes vean que no se debe hacer eso. Voy a hacer esto más grande. Y vean cómo empieza a desenfocar los ojos horriblemente. Eso no se hace porque se empieza a quitar las expresiones. No da ese impulso. Ya le puse control Z. Nada más tienes que pasarlo por la nariz y todo, pero no por las rayitas que tenga, ni por los ojitos de la nariz. O sea, hay que hacer un poquito de detalle en eso. Vamos a ver un antes y después. Antes y después. Si se fijan, ya la piel se ve muy, muy de revista. Se ve muy falsa, pero ahorita le vamos a hacer una acción más. Y van a ver que vamos a recuperar esa textura. Que eso es lo que me gusta de las acciones de Photoshop. Ya casi terminamos de editarle la piel. Aquí lo que voy a hacer es continuar, pero con los brazos. Ah, perdón. Es que aquí apagué las capas. Vamos a continuar editando los brazos y todo con esta misma herramienta. Y ahora que hice. Perdón. Es que no estaba en la capa. Ahí está, ahora sí. Empiezo a editar los brazos y miren cómo empiezo. Vamos a borrar un poquito todas las imperfecciones que se ven. Bien, obviamente le tuve que haber metido un poquito más de tiempo para quitarle los moretoncitos y los rasponcitos y unos lunares. Por ejemplo, estos lunarcitos de aquí que parecen manchas. Aquí este que está aquí parece mancha. Aunque son lunares naturales de ella, pues parecen manchas. Entonces, eso pues hay que tomarse el tiempo para hacerlo. Pero ahorita lo hago rápido para que ustedes vean la diferencia. Ya que quedó así, vamos a usar una segunda acción de Photoshop acá en el panel. Y bueno, no nos vamos a estar enseñando los dientes ni los ojos para aclarar los ojos. Entonces, solamente vamos a darle un poquito más de impulso a sus pestañas y a sus cejas. Para eso utilizamos este que dice Dramatic Lashes. Y lo pasamos por encima y como que el negro lo destaca un poquito más. Es algo muy sutil, recuerden. Vamos a verlo antes y después, antes y después. Y como que ya está agarrando un poquito más, más carnosita la piel. Recuerden que esta edición es comercial, es rápida y directa, ¿no? No vamos a buscar super ediciones de dos horas y todo, porque yo lo que busco es venta de volumen. Y ahorita viene la magia de lo que yo le enseño a las novias y las quinceañeras. Cuando yo llevo mi compu, cuando les vendo un paquete, que ese es el tip que les doy, que para que eso, lo que va a venir a continuación, las adelgazo un poco y les afino la, perdón, les afino la nariz. Bien, vamos a continuar y no voy a usar más. Acuérdense que la edición la elige el fotógrafo, no uso absolutamente nada más. Y aquí lo que tenemos que hacer es ponemos control, shift, alt y E y todas las capas las juntamos, absolutamente todas. Y le vamos a meter un filtro de paso alto. Vamos a dejarle 1.6 y fíjense, se ve todo gris, todo medio raro. Le vamos a poner que sí. Y le ponemos luz lineal. Y observen qué nitidez tan hermosa tenemos aquí. Y la textura que ya estamos teniendo en la fotografía. Es una edición rápida. Le está dando un acabado de piel muy bronceadito, muy bonito. Está destacando todo. Por último, y no menos importante, vamos a hacerle en donde dice filtro, licuar, vamos a hacer un licuado. Este licuado lo que hace es adelgazar a las personas. Hay cuatro herramientas importantes. Vamos a aprender a utilizarlas ahorita. Ah, espérame, es que entré como el high pass. Entonces hay que poner control, shift, alt, E. Ahora sí, filtro, licuar. Ahora, ya que la tenemos aquí, lo que vamos a hacer inmediatamente es empezar a adelgazarle la nariz, la boca y el mentón. Observen ahí. Detecta, afortunadamente, Photoshop es una maravilla. Y vean la carita. Voy a exagerar. Vean su carita, cómo la hago grande y chica. Acuérdense que los celulares han hecho muchísimo daño en cuanto a los filtros. Entonces, todo el mundo, hasta yo, ahorita que pongo mi cámara de reflex, pues se me ve mi carota, miren. Pues queremos vernos un poco más delgados, ¿no? Entonces aquí la delgaza es un poquito más la cara. Obviamente aquí ya depende el fotógrafo de no exagerar, porque pues luego nadie ni te la cree, ¿no? Dicen, esa persona no es. Y vamos a adelgazarle el mentón para hacer un poquito más fina la niña, pero sigue siendo la misma niña. Y vamos a ponerle la nariz un poquito más afiladita y más levantadita. Acuérdense que no somos cirujanos, pero bueno, un fotógrafo trata de agarrar el mejor perfil de las personas. Y luego estás en eventos tomando fotos rápidas y a nadie le va mal un retoque. Si no estás de acuerdo en los retoques, ahí escribe. No, la verdad, la verdad no me gustan los retoques. Yo no estoy de acuerdo. Entonces pónmelo ahí y pues con mucho gusto lo comentamos. También a todas las chicas pues les encanta tener sus bracitos delgados. Hay que tener mucho cuidado porque pues podemos exagerar. Ahorita ustedes que están viendo todo el desarrollo, se van a dar cuenta de muchas cosas que estamos editando. Y van a decir, no, se ve muy feo, está muy exagerado, se ve el fake. Aquí yo la boobie se la levanto. Aquí el truco para levantar bien la boobie es agarrar el pincel y miren lo redondo que se ve. Se ve muy grande. Se ve muy grande. Ah, oigan, creo que no están viendo la pantalla del filtro. Les pido una disculpa. Es que aquí el OBS es medio, déjenme ver, déjenme ver para ponerles la ventana del filtro. Les pido una disculpa. Ya vi, no se ve, sí, no se ve, no se ve. Perdón, déjenme agregar aquí la pantalla. Déjenme ver qué es lo que está pasando aquí. Espérenme. Les pido una disculpa. Espérenme tantito. Photoshop, creo que ya aquí está. A ver, espérenme. Ya, ya la están viendo. Ya vieron, ya vieron, ya vieron. Ya, ya estoy viendo, perdón. Estaba escuchando aquí. Ya agregué la pantalla. Perdón, les repito que me tuvieran paciencia porque soy medio nuevo usando este programa. No va a volver a suceder en otros programas. Pero ya se ve. Bueno, esta es otra de las herramientas. Ahorita primero usamos esta herramienta que se llama, vamos a regresarnos para que vean el preview porque no la habían visto, porque no estaba. Miren el antes y el después de la chica. Le afinamos el mentón, le afinamos la cara, le afinamos la nariz. Ya vieron el antes y el después. Todo esto lo utilizamos con estas herramientas que están aquí. Normalmente son estas de aquí abajo. Vean el mentón. Cómo le vamos a subir y bajar nosotros el mentón. Cómo le vamos a bajar y subir, miren, ahí está. Ahí está. Bien, estuvimos utilizando esta para empujarle los brazos y empujarle la bubi. Lo que les estaba diciendo, a toda chica le gusta tener un poquito más de pecho, no está mal. Si usas la bola pequeña, miren, se ve medio raro. Entonces, lo que hay que hacer es subir un poquito más los pixeles, exageré, para cuando tú edites esta parte. Y entonces, pues tú ya le das un levantón. Se ve un poquito más ancha, no te preocupes. Usamos esta herramienta que se llama desinflar y empezamos a desinflar nosotros la parte de la cintura. Miren. Y como que la técnica aquí es hacer el mouse hacia abajo. Se quedó congelado. No, miren, les pido una disculpa. Como que estoy aquí y ya vi. Ya leí que se quedó congelado. Voy a editarla toda y se las voy a enseñar en la pantalla. Para que lo edité todo súper rápido y súper mal. Porque estoy teniendo problemas aquí en la transmisión. Pero ya se va a ver. Sí, ya vi que se quedó congelado. Les pido una disculpa. Vamos a quitar esto. Y... No se ve el proceso, no se ve el proceso. Bien. Vamos a ver si ya se está viendo bien. Qué pena, ¿eh? Qué pena, de verdad. Estoy muy apenado con ustedes. Como les dije al inicio del video, era la primera vez que estoy haciendo aquí la transmisión. Nada más que el OBS está... Está muy... Muy cuadrado en cuanto a utilizar las cosas. Voy a ver aquí... Perdón que me haya quedado callado, pero estoy viendo en la transmisión como está trazada como unos 40 segundos. Estoy tratando de llegar a ver si está... Ya se ve. Ya se ve, ya se ve totalmente. Y, miren, ahí está el antes y el después de lo que hice en el filtro de licuar. Si ustedes lo ven, final, pues, este... No se dan cuenta, ¿no? No la acomodé súper bien por el problema que tuve. De verdad, les pido una disculpa. Pero ya que está así, pues, nosotros prácticamente tenemos terminada nuestra fotografía. Imaginando que la adelgazamos bien. Y yo lo que hago con mis clientes es enseñarles este antes y después. Decirle, mira, yo sé que tu cuerpo es esbelto, pero te agarré mal parada. Entonces, si te agarro mal parada, no te preocupes. Yo, en edición, te doy ese retoquecito final para que tú puedas tener una foto impactante de recuerdo. Y entonces es la manera en la cual yo a veces vendo servicios un poquito más caros. De verdad, les pido una disculpa. Estoy muy, muy apenado. Voy a seguir tomando aquí. Me metí a YouTube. Seguí a dos personas que dan unos tutoriales bien padres para hacer transmisiones así como las que estoy haciendo con Gamma Reflex. Les voy a tomar una foto aquí a mí, a todo lo que estoy haciendo aquí para que vean. Y lo voy a subir al estado. Miren, la vamos a tomar. Aquí. Vamos a tomarla así para que se vea de esta forma. Tengo un cablerillo y varias cosas, ¿no? Ahí está. Y se las voy a mostrar por acá. Para que vean toda la producción que traemos. A ver si se alcanza a ver. Como quieren, la voy a subir al estado de mi Facebook. Para que vean, tenemos la computadora, tenemos un celular a un lado, traigo audífonos para escuchar el en vivo. Tengo la cámara Reflex, una rolet, el mouse, el escritorio, un buen de cables, el tripié. Entonces, vamos a leer todas las preguntas y respuestas que hayan visto. Me da miedo editar otra foto por el problema que estoy teniendo. Es que hagan de cuenta que este programa, cuando abres una pantalla, tú le dices al programa, abre esta pantalla. Cuando abres otra, le tienes que decir que abra la otra. Entonces, yo no me preparé en la segunda pantalla, que es la parte de licuar, para hacerlo. Entonces, ya ni la edité bien a la chica, ni le metí buena cintura, ni la arreglé bien a la dis, ni nada, por estos nervios que me sucedieron. Pero bueno, este live, básicamente, era para enseñarles que las ediciones tienen que ser rápidas. Las hacemos en 3, 4 minutos, no más. En el curso de edición, te incluyo 10 fotos de esa niña. Ahí yo edito una foto totalmente, paso a paso, para que tú veas cómo se hace. Ese curso está totalmente gratis para ustedes. Si compran otro curso de los que yo tengo, además, les incluyo la asesoría. Y, pues bueno, díganme preguntas. Salud desde Japón. Dice, sí, me gustaría recibir info de edición de Photoshop, de Aguilar, Pau. Díganme sus preguntas, por fa. Y de verdad, de verdad, estoy súper apenado por el problema que hubo. Pero bueno, ya los envíos están viendo mejor. Atrás traemos el set. Estamos tratando de dar un poquito más de información. Les prometo que me voy a hacer súper pro haciendo este tipo de envíos para que se vean mucho mejor y tengan mucho mejor contenido para que puedan utilizarlo. Vamos a hacer las preguntas. Y no tengo ahí el botón de darles, para darles a ustedes mi WhatsApp. Díganme alguna pregunta que tengan. Saludos desde Guatemala. ¿Cuántas veces me han compartido? Vamos a leer aquí las preguntas. ¿Y qué es lo que está pasando? Aquí está. Se quedó congelado. ¿Cuántas fotos digitales entregas en las sesiones? ¿Y cuántas editadas o cómo? Me dice Julio Adrián. Excelente pregunta, Julio. Mira, los paquetes normalmente siempre tengo tres. Y casi siempre en la sesión previa, si estamos hablando de bodas y 15 años, en una sesión previa yo les doy 10 fotografías. Nada más. A veces si contratan otros que ya incluían drone o un poquito más cargados los paquetes, entonces yo les doy a ellos 15 fotos o 20 fotos finales. Igual para maternidad, igual para Cakes Mash, igual para 15 años. A veces me dicen, oye, es que son muy pocas. Bueno, el gancho es decirle que sí le das todas las pruebas. Les doy como, no sé, entre 50, 70 fotos. Y pues varias son repetidas. Por ejemplo, ahí la chica se está agarrando el cabello. Ahorita abriría la pantalla y les enseñaría otras fotos, pero a lo mejor hasta se vuelve a quedar congelada la pantalla y todo eso. Y pues no quiero arruinarles el live. Y entonces, pero me voy a preparar en un PowerPoint para poner fotos y ser las mostrando y todo eso. Para eso hice el live de esta manera. Y aquí pues ya tomamos la foto para que vean todo lo que tenemos. Entonces yo les entrego 10 fotografías finales, hasta 15 y 20. A veces entrego 25 finales editadas como lo acabo de hacer, porque me tardo aproximadamente entre 4 y 5 minutos en cada foto. Y entonces échale cuenta, si son 25 fotos por 5 minutos, pues sí te tardas unas 3, 4 horas en editarlas. Y la verdad es un poquito tedioso. Dice, ¿qué lente usaste? ¿Qué lente? El famoso 1750 de Sigma, este. Está montado ahorita en la cámara, me está viendo, entonces no se los puedo mostrar. El Photoshop que utilizo es el 2020, no lo he actualizado. Al 2021, viene muy bueno el 2021, pero utilizo el 2020. No sé cuál sea, creo que es el clásico. Dice, saludos desde Cuernavaca, Pili Pérez Reyes, saludos. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Saludos desde Bolivia. ¿Ya no hay más preguntas? Me gustó esa pregunta que... Sí, me falta aquí, me dicen que compartir el WhatsApp para mis cursos. Perdón, como estoy haciendo la transición aquí, la verdad no sé ni cómo compartir el WhatsApp. Ayer sí la estaba compartiendo. Métanse a mi Facebook y ahí viene mi número y ahí me pueden consultar cualquier web que tengan. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Excelente, gracias por el curso. No se preocupen, listo. Escúchate, sus ofertas son excelentes. Bien, ahorita me quería yo lucir con edición, pero pues ya tengo hasta miedo de agarrar la compu. Vean la piel, vean el antes y el después. El antes y el después. Voy a agarrar una foto, a ver, me voy a atrever a hacerlo. Voy a agarrar una foto de esta niña donde se le vean los ojos para que podamos editarle los ojos. Ah, pues miren, es la misma foto, pero con los ojos abiertos. Vamos a abrir esta foto, a ver si me deja. Photoshop. Photoshop, porque pues con eso de que anda medio medio medio, ya me da miedo. Y no quiero aburrirlo. Si se abre la foto, ahorita la editamos rápidamente para editar ojos, dientes y todo eso. Porque eso pues también es súper importante. Es exactamente la misma foto, pero afortunadamente la niña, pues le tomé con los ojos cerrados, con los ojos abiertos y todo. Y eso es a lo que me refiero cuando les entrego las 70 fotos. Estoy dándoles a ellas 70 fotos y les digo, pues se agarra las 10 mejores, ¿no? Si se fijan, ya se abrió la foto. Espero que se pueda ver. Y que Photoshop no me la vuelva a aplicar, de que se congele la pantalla. Y es exactamente la misma foto, nada más que pues con los ojos abiertos. Entonces ahorita vamos a ver. Ya en lo que estoy hablando con todo esto, le doy una pregunta. Sí, sí se ve la foto, afortunadamente. Saludos desde Trujillo, Perú. Dice, maestro, quisiera una opinión. Si he usado el lente 18-200 de Tamro para Canon 70D. No, no lo he utilizado el 17-200. Me imagino que tiene una apertura F5.6. Y este, pues a lo mejor viene inestable y todo. Pero sí, este, no, no te la debo, no se lo sabría responder. Bien, miren exactamente, comparan las tomas. Mismo lugar, misma niña, con ojos cerrados y con ojos abiertos. Si se fijan, ahí la ven, ahí está en postura totalmente natural. Y aquí pues ya está editadita y pues bueno, así se le va un poquito más el pecho. La cintura no se la terminé de hacer porque el problema que tuvimos, pero vamos a enseñarles cómo le editaría nuevamente la piel y cómo le editaría esta vez los ojos para darles un poquito más de luz. Igual, control J, mover rapidísimo para que vean el tiempo récord que yo edito. Empezamos a borrar imperfecciones rápidamente. Nunca hagan el pincel tan grande como yo lo estoy haciendo ahorita, nada más que ella pues sí tenía buen maquillaje en ese, en esta sesión. Afortunadamente el maquillaje no venía, no venía tan grotesco y tampoco venía tan imperfecto, pero pues ahí están las imperfecciones. Vamos a borrar aquí estos detalles. Y miren, ya por hacer las cosas rápido ahí como que, ahí le borré un lunar, cosa que no debemos hacer, pero bueno. Lo estoy haciendo rápido para que no los aburra y empecemos a editar piel y ojos. Ya con eso, no necesitamos más. Le ponemos aquí a la derecha las acciones de Photoshop, las cuales incluyo en el curso de edición. Le empieza a tardar un poquito Photoshop, procesa todo. Y ya que procesa, te da el pincel. Nos acercamos apretando la letra Alt, hacemos un poquito más grande el pincel. Y miren cómo empezamos a mejorar su piel. Acuérdense que no deben de pasar por las líneas de expresión de nada, de la nariz, de los ojos, de la boca. Y ahorita hacemos el pincel un poquito más chiquito para ser un poquito más sutiles en cuanto a nuestra edición. Aquí, aquí, aquí. Esto lo pueden hacer con técnicas que se llaman Dodge and Born y con técnicas que se llaman separación de frecuencias y todo eso. Obviamente, una buena foto, una buena edición, te puede tomar hasta dos horas. Vean cómo se va modificando todo y cómo mi procesador está haciendo. Voy a leer las preguntas. Voy a leer las preguntas. Si se está viendo. Photoshop 2020. Ahorita leo las preguntas, perdón. Bien, estoy aquí terminando de editarle la pielcita. Vemos el antes y el después. Antes y después. Ya que vimos el antes y el después. Vamos a darle un brillo a los ojos. Estoy buscando. Estoy buscando la de los ojos. Iris Lighter. Este que está aquí. Le damos clic. Y bueno, la chica tiene los ojos cafecitos. Nada más que pues a veces la luz no alcanza a entrar en los ojos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque luego te dicen, ay, es que yo tengo los ojos más claros y no sé qué. Ahí exageré. Si se fijan, es una cosa brutal. No hagan eso. Voy a poner el control Z. Hay que bajarle aquí la opacidad. Y hay que bajarle el smoothing. Y hay que bajarle el flujo. Las ediciones no deben de ser así tan grotescas como la que acababa yo de hacer. Porque pues nadie te las cree, ¿no? Dicen, oye, pues esto ya parece extraterrestre. Entonces, bueno, ya le da un brillito a los ojos y hace un poquito mejor. Se ve un poquito raro, ¿no? Pero bueno, exageré para que ustedes vean lo potente que es. Y también hay que... ¿Dónde está? No es. Aquí dice Clean Age White. O sea que la parte, estas venitas rojas, aunque ustedes no lo crean en la fotografía de retrato, como que no le deja ese impacto que debería de tener. Entonces, es un poquito más chiquito el pincel. Y todas las venitas rojas, miren cómo se empiezan a eliminar. Esa acción está diseñada para eso. Para eliminar las... ...daguitas rojas. Ahorita alguien me está llamando por celular. Acuérdense que estoy en vivo. No les puedo contestar. Les pido una disculpa. Y aunque ustedes no lo crean, vean la diferencia entre editada y no editada. Rápidamente. Aquí, para aquí. Ahí está. Y ya que tenemos esto de esta forma, vamos a meterle el Dramatic Lash para que le demos un poquito de impulso a las cejas y a las pestañas. Así en lo que se los estoy contando yo edito. No vayan a creer que yo aquí estoy tres horas editando una foto y todo eso. ¿Por qué? Porque también hay que saber de iluminación y hay que saber un poquito utilizar nuestras herramientas para que la foto salga casi casi de cámara. Porque a veces cometemos mucho ese error, ¿no? De decir, ay, pues ahí en edición la mejoro. Cuando pues no debemos de ser así. La edición se utiliza para impulsar la fotografía, no se utiliza para hacer la foto. Y hay fotógrafos que hacen unas ediciones preciosas. Entonces, ahí está con los ojos abiertos. Y vean qué belleza, qué belleza de niña con toda esta edición que la acabamos de realizar. Le vamos a meter el paso alto y se acabó la edición. Obviamente ahorita la tendría que adelgazar, nada más que pues si la empiezo a adelgazar ustedes no lo van a ver y me va a dar mucha pena. Ya, ahí está. Tenemos nuestra edición. Ahí está antes. Chin, espérenme. Ahí está el antes y después. Vean hasta el cabello como le da más luz. Aquí vean el cabello, voy a acercarme. Y vean el enfoque. Ahí se ve como que desenfocada y ahí ya empieza a salir enfocada. Entonces, hay que tener eso para darle esa tridimensionalidad. Dice, hola, buenas noches. El Doe Chamborn se hace después de editar la piel, ¿verdad? Sí. El Doe Chamborn yo la verdad no lo utilizo. Ya es para fotos muy avanzadas, para fotógrafos muy avanzados. Acuérdense que yo soy más fotógrafo comercial. Yo soy fotógrafo más de vender, 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 vender. Y esto es lo que a la gente le gusta. El Doe Chamborn es precioso, pero tienes que editar ciertas partes del cuerpo, ciertas partes para que dé sombras, dé volumen. Y yo prefiero hacerlo desde la toma. O sea, aquí si ustedes criticaran la fotografía, se le ve bien el pómulo. Aquí se le ve una sombra natural. Miren, aquí está el flash. Aquí se le cansa a ver en su ojo el flash. Con el flash que le disparé. Ahí en la página subí el video de cómo le estoy tomando fotos a la niña. ¿Qué esquema de luz usaste? Y si tenía flash, tenía difusor. Sí, Dalia Viscanio tenía un flash cuadrado. El softbox con sentido, el de 60 centímetros. Con un flash de mano. Eran como las 6 de la tarde. El sol ya estaba bien abajo. Si se fijan, le estaba dando en el cabello el sol. La luz estaba preciosa. Entonces estaba muy uniforme. Tomas la luz, se ve la foto plana, pones un flash y se ve esto. Y ahorita pues le hago un poquito de edición y se acabó. Dice, ¿cómo le pones el paso alto? Me dice Alex Barrera. Aquí donde dice filtro, dice high pass. En otro, en español. Y aquí dice paso alto. Así lo ponemos. Y ya tú depende entre 1.1, 1.9. Tú vas a depender de lo gris que se vea, cómo le vas a poner. Ya le pones en la capa luz lineal y se acabó. Él dice que a Brenda Sauceda dice que se le dificulta el paso alto. No, a ver, Brenda. Brenda me compró los cursos. Entonces vamos a explicar un poquito más. Bueno, también Alex. Mira, el truco de un paso alto, bueno, es que ahorita ya lo había hecho. Entonces déjenme borrarlo. Ya lo borré. Hago todo en una capa. Acuérdense, ustedes que ya tienen los cursos de edición, tienen que usar control, shift, alt y E al mismo tiempo. Son cuatro teclas. Y junta todas las capas y te hace una capa nueva para que puedas aplicar el paso alto. Le pones en filtro, otro, paso alto. Y aquí está. Si se fijan, voy a acercarme a ver si la calidad de Facebook lo permite. Bueno, no sé. Aquí se ve como un cuadrito. Y se alcanza a ver todavía su ojo, sus labios, las líneas de expresión, el torno. Aquí la manita con el cabello. No sé si se alcanza a ver lo que está gris. Si yo aquí le pusiera 1.9. Ay, le apreté entre sin querer. Perdón. Les pido una disculpa. Otra vez filtro. Otro, paso alto. Y miren. Está tardando un poquito. Ya Photoshop como que me dice, ya deja de jugar. Bueno, ahí le voy a poner 1.9 y se va a ver más gris. Y donde ya no se alcance a ver ese contorno. Bueno, aquí creo que no se está viendo la pantallita de que yo estoy utilizando. Se está viendo nada más lo gris. Pero le voy a poner 1.9 a ver qué pasa. Si se ve un poquito menos tenue. Y ahí tú vas decidiendo. El objetivo es que se vean esos contornos de los que estábamos viendo. Para que tú puedas así hacer el paso alto sin que se vea tan grotesca el enfoque que le vamos a dar. Porque el paso alto más que nada es como para darle ese enfoque. Ya que está así en gris le ponemos luz lineal. Y pues bueno, miren ya Photoshop te da una foto totalmente distinta a la del montón. Aplicando este paso alto. Ahora por ahí me van a decir, oye, pero ¿por qué no inviertes la capa y pintas de color blanco o color negro para solamente hacerlo en ciertas partes, hacerlo en el ojo y bla, bla? Acuérdense que mi edición es comercial. Yo no quiero que ustedes estén tres horas editando una foto. Porque tenemos hijos, tenemos familia, tenemos vida. Y para lo que cobramos. Ahora tampoco quiero ofender a mis clientes, ¿no? Porque van a decir, oye, este cabrón me cobra 15 mil, 20 mil pesos por un servicio de bodas, 15 años. Y no se toma tres horas en editar una foto. Primera estaría mal. Si va a ser una foto para una revista, una espectacular. Y va a ser algo que queda súper precioso, pues a lo mejor, ¿no? Pero vean también la calidad. La calidad de la foto, vean, me súper alejo. Y me súper acerco y todo lo que se ve, ¿no? Y es una cámara de gama media. O sea, si yo utilizo una full frame, pues yo te doy un impulso todavía mejor. Y obviamente pues tengo que cobrar más por el equipo, ¿no? Entonces esto también yo se lo enseño a mis clientes. Así, cuando tú sabes editar y dominas todo esto. Yo se los expliqué a estaquí de amigos, ¿no? Se lo enseñas a tus clientes cuando haces la cita. O sea, estás en el Starbucks o en tu estudio o en donde estés. Y le dices, mira cómo lo edito y todo. Le doy brillo a los ojos. Obviamente saques tu mejor foto, ¿no? O sea, no vas a llevar una foto mía de Ángel Mejía, todo lleno de granos. Y todo gordito. Y me vas a dejar como mi foto de perfil, ¿no? Allá arriba dice Cake Smash Photographers. Y ahí salgo yo con una cámara. Ah, salgo con la cámara así. Todo bien adelgazadito y todo. Entonces, yo también me edité en Photoshop. Y véanme, véanme aquí en vivo y vean mi foto. Sí soy yo, ¿no? Pero pues estoy editado. Si me gustaría ver otra vez el en vivo edición. Sí, Adam, Ramón, perdón. Hubo unos errores. Voy a mejorarlo, se los juro. No va a volver a suceder. Usar el 24-70 NAPCC perjudica el enfoque de la foto. Maribel Medina. Mira, no sé si perjudica el enfoque, pero no te lo recomiendo. Porque es un lente full frame y vas a tener un recorte. Va a estar bien corpiado. No lo recomiendo para nada. Si vas a comprar un 24-70, tienes lana y mejor cómprate una full frame. El video comentó que un solo flash y el solo fue el recorte. Sí, así es. Y avisa ahí. Las acciones que usaste, ¿dónde las consigo? Yo las tengo. Yo pagué por ellas 99 dólares. Y el curso de edición está en 29 dólares. Pero lo doy gratis si me compras otro curso. Entonces, para que más o menos le vean. Y yo se las incluyo. Y no nada más. Y yo cuando pagué por las acciones de Photoshop, no me enseñaron a usarlas como yo se las enseñó a usar. Yo les enseño paso a paso desde cómo instalarlas y todo eso. Y aparte les regalo 10 fotografías de esa niña que ustedes pueden utilizar como si fueran suyas para que ustedes puedan editarlas y puedan probar y de verdad aprendan a editar desde cero. Así son mis cursos conmigo. Entonces, gracias por la pregunta. Dice, muy de acuerdo. Los clientes no se fijan en que casi queden todo regalado. Sí, Brenda. Igual para Cakesmash. Es más, vamos a ver si puedo abrir una foto de Cakesmash. Qué bueno aquí que me acaban de recordar. Para ya cerrar el live, voy a empezar a abrir una foto de Cakesmash en lo que sigo leyendo. Dice, ¿cómo vas para tener un foco perfecto en una sesión fotográfica? Pedro Mamani. Pues bueno, primero que nada tienes que sostener bien fuerte tu cámara. Aunque a ustedes no lo crean, se los he dicho 20 mil veces. Si ustedes no sostienen bien fuerte su cámara, pues obviamente se va a mover toda. No sé si estas fotos están en RAW. Estoy viendo aquí unas fotos. Mira, vamos a editar esta foto. No sé si la foto está en RAW. Les pido una disculpa. Voy a abrir una foto de Cakesmash. Que ahí por ahí tengo el de Trace Cámaras. De hecho, es el Trace Cámaras que les estoy regalando en el curso de Cakesmash. Y ya una vez que se abra la foto, pues bueno, vamos a ver si la podemos explotar. Porque tengo varias carpetas y sí la tengo en RAW, pero no sé si la que abrí es la correcta. Entonces, dice aquí, dice qué haces para tener enfoque. Ya lo leímos. Sí, sí está en RAW la foto, afortunadamente. Vamos a explotar aquí una foto de Cakesmash. Me gusta, me gusta, me gusta. Le bajo un poquito la exposición nada más. Y vamos a criticar esta foto. Ahí está. O sea, subí el video en mis estados, subí el video en la página, métanse a mi página, dice Cakesmash Fotógrafos, denle like, váyanse para abajo y van a ver el video en donde estoy realizando esa fotografía. Ahorita apenas va a aparecer porque Photoshop está ya súper lento y que tenemos varias fotos abiertas y todo eso. Ahorita que aparezca, pues la van a empezar a criticar y todo. Vamos a hacer una crítica a la fotografía. Ya por fin abrió. Y esta foto se ve como la estoy tomando. A mí esta familia me gustó mucho porque venían acorde al escenario. Obviamente, cuando vamos a hacer nosotros el Cakesmash, pues le pedimos que nos enseñe el vestidito a la niña porque nosotros no incluimos la ropa y menos ahorita por coronavirus. Y entonces, lo que tratamos de hacer y decirle a las mamás es que ellas nos traigan su ropita. Esta cosa no me deja moverla. Ahí está. Está medio chueco esto. ¿Por qué no me deja moverlo? Bueno, voy a quitar esto y voy a ponerlo de este lado para que puedan ver bien la foto. Ahí está. Vamos a ponerlo de este lado porque Photoshop no se deja. Y si no se deja, pues vamos a tener que hacer nosotros maravillas aquí. Ahí está la foto final. Acuérdense que la fuente de luz está del lado izquierdo de ellos. Perdón. Del lado derecho de la mamá. Entonces, por eso la niña se ve un poco quemada. Y también esto me lo preguntan mucho. Aquí luego me dicen, oye, ¿a quién enfocas? En este caso, pues miren, enfoque a la mamá. La mamá se ve enfocada, pero la niña no se ve enfocada. Entonces, ¿cómo puedo aplicar yo esto? Porque disparé F4 y todo eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el enfoque cuando están más de dos personas. Pero ahorita vamos a rescatar ese enfoque. Vamos a rescatarlo para que no, para que esta foto, pues, se quede para dársela, ¿no? Por ahí algún fotógrafo me va a decir, oye, este, aquí le cortaste los pies y eso. Bueno, sí, créanme, que hacer magia en Cakes Mash, que la niña voltee, que la mamá voltee, que esté en buena postura. Y todo eso, pues, es realmente, realmente difícil. Pero, pues, bueno, ¿todo puede mejorar? Claro que todo puede mejorar. ¿Soy el mejor fotógrafo del mundo? No, no lo soy. Pero, pues, aquí les enseño todos los errores que puedan haber para que cuando ustedes tomen fotos se den cuenta que todos cometemos errores. Rapidísimo, utilizamos el Proletouch nuevamente, aquí abajo a la derecha. Y no las voy a adelgazar ni corregir, pero las podemos corregir. Y ya que, que está aquí la foto, pues, este, está cargando el Proletouch. Les pido una disculpa por la tardanza. Ellos, si se fijan, tienen los dientes un poquito amarillosos, como todos. Yo también aquí les sonríe en la cámara. Todos tenemos dientes amarillos y no porque fumemos ni nada, sino simplemente porque somos seres humanos. Ayúdenme compartiendo el video, por favor. Por favor, ayúdenme compartiendo el video en grupos de fotógrafos. Compártanlo, denme un screenshot y mándenmelo a mi WhatsApp y les voy a regalar este detrás de cámaras para que vean cómo hicimos esa foto. Dura una hora. Es completito. Es un video que tiene costo, pero lo estoy regalando ahorita en promoción para que conozcan mi trabajo, me pongan a prueba y vean de lo que soy capaz y vean de lo que pueden aprender para hacer Cakesmash y cobrar por este servicio. Bien, me tardé mucho. Ya está muy lento mi Photoshop. Voy a cerrar las otras fotos. Me voy a poner que no. A lo mejor si cerramos las otras fotos ya me voy más rápido. Sí tengo varios programas abiertos y todo eso. Y eso que mi computadora tiene una tarjeta gráfica NVIDIA GT Force de 4 GB. Podría ser de 8, de 16 o de 32. Sería mucho mejor, obviamente. Por eso está lentita. Y es un Core i7. Bueno, aquí lo que primero me debía haber hecho era modificarle la piel, ¿no? O sea, quitarle esas imperfecciones y todo, pero pues nos vamos a ir rápido para mejorar esta foto y darle ese impacto a la fotografía, ¿no? Acuérdense que no pasamos por las expresiones. La mamá, me acuerdo, todavía ahí se ve que me dice, ay, me veo muy cachetona, ¿no? Entonces ahorita sí le voy a aplicar el filtro en lo que leo las preguntas y todo eso, las preguntas que ustedes me pongan. Me dice ya más pequeña el pincel para no pasarme. Afortunadamente los bebés pues tienen muy bonita piel, entonces a veces no hay que editarles la piel a los niños, pero pues un retoquecito también no está de más para que la foto pues dé ese impacto, dé ese mayor impacto. Ahorita que termine de editar aquí porque Photoshop ya no me deja avanzar, voy a leer las preguntas por lo mientras. Dice, dijo F4, hizo 200, me dice a unos 60, 280. Sí, así es, Dalia Vizcaño. Uno sobre 60 no creo porque creo que la niña se estaba moviendo, creo que fue uno sobre 80. Ya uno sobre 60 perdemos mucho enfoque. Dice, ¿cuándo puedo conseguir curso de edición? Te dejo mi correo Fairless. Sí, ahí te lo mando para que lo veas y veas si te conviene. ¿Cuánto cuesta el programa de Photoshop? 10 dólares mensuales, 15 dólares dependiendo la suite que contrates, o sea, porque tiene Adobe Premiere, After Effects y Lightroom y otros programas. Saludos desde León, Guarajuato. Bien. No, ¿saben qué? No me deja ya editar esto. Estoy muy avergonzado con ustedes. No, o sea, está lentísimo Photoshop. Ahí está, ya se recuperó. Bien, ahí vamos a ver antes y después. Vean su carita de la mamá. Ahí está, véanla antes y después de la mamá. Le aplané un poquito las imperfecciones a la mamá, ¿no? Pero en Cake Smash es lo que tenemos que hacer. También aquí las piernas las tiene un poquito delgadas la mamá, pero les podemos dar un volumen a las piernas y a la mamá se ve un poquito más más sexy. Pero está dentro de lo sexy y dentro de lo lindo. Entonces, hay que tener cuidado con nuestras ediciones. También la Bubi la podemos levantar y varias cosas. Vamos a ponerle los dientes más blancos a la mamá para que vean la diferencia en cuanto a los dientes. Me quiero acercar y no me deja esta cosa. Y aquí le empezamos a blanquear los dientes. Estoy exagerando. Aquí lo que debo hacer es bajarle el flujo, la opacidad y todo eso para que no me quede un blanco pared porque luego no te lo cree nadie. Como mis dientes, miren, ya se ven blancos. Ah, sí. Pero una buena edición pues hay que darle todo ese detalle. En lo que ustedes estoy platicando y leyendo sus preguntas y eso porque estoy editando con las mismas herramientas una foto de Cake Smash y una foto de Quinceañera porque... Ah, no me dejó aquí abrir. Vamos a leer las preguntas. El precio del curso manda información. Está a 29 dólares. Anímense al curso. Muy buenos. Aparte del grupo WhatsApp donde todos nos ayudamos. Sí, Brenda. Muchísimas gracias, Brenda. Creo que tenías unos problemas ahí en bajar el curso. Qué bueno que ya lo pudiste bajar. Muchas gracias, Brenda, por tus valiosos comentarios. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Les sigo enseñando. Bueno, vamos a ponerle el enfoque para no hacernos tontos porque luego ya estoy todo desordenado. La verdad, leo las preguntas, mi compu está lenta. Eso no pasa en el curso. Mis cursos son así, miren. Hola, ¿cómo están? Este curso lo puedes ver las veces que quieras. Está grabado. Voy a un buen ritmo. Bienvenido. Da clic aquí, da clic acá, da clic aquí, da clic acá. Te viene un archivo para que tú sigas las cosas también. Y vienen las acciones de Photoshop, cómo instalarlas y todo eso. Súper fácil, práctico y rápido. O sea, no es así de que oye, este no me enseñó. No, no. Sí te enseño. Te doy 10 fotos para que pruebes y de verdad lo hagas. Entonces, no hay pretexto. Y pagas una cosa de nada. Y aquí dije el precio. Normalmente nunca doy los precios porque tengo técnicas de ventas donde no se deben de dar los precios para que yo tenga sus bases de datos. Pero ya les dije el precio aquí. Si no lo vieron, pues se regresen al video cuando lo vean repetido y ahí va a estar el precio. Consultenme y este curso puede ser también gratis siempre y cuando me compres otro, como el de Cake Smash o el de Iluminación. Entonces, normalmente este curso de edición lo regalo. Y aquí, miren, vamos a levantar Bubi. Bueno, esa pantalla creo que ustedes no la están viendo porque por el problema que tengo con el OBS Studio. Voy a aumentar rapidísimo las piernas para que vean la diferencia. Ahorita me voy a tardar como 30 segundos nada más. Ya sé que no me están viendo porque pues Photoshop digo OBS Studio se puso medio, medio, medio. y bueno, leo una pregunta para no aburrirlos y dormirlos. Dice, buenas noches, me podrías decir que tú puedes comprar la cámara T7 con 18.55. Ah, mira, Denny Pompa, la T7 es buena. De hecho, yo comencé con la T6. Es buenísima, nada más que el problema que tiene es que Canon, pues como quiere tener mucho cliente, dijo Oye, si a la T7 le quitamos la zapata universal para para poder nosotros vender puro flash Canon y entonces pues hicieron esa bomba, ¿no? Le quitaron la zapata universal, normalmente yo recomiendo que hay siempre los flashes Godox, Yongnuo, Neewer y pues te va a costar el trabajo utilizarlos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la T7, es muy buena, está muy barata, pero la desventaja única que tiene es que no te deja utilizar creo que me caí en el en vivo si me escuchan si me escuchan si me escuchan si aquí estamos probando, 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 probando. Bien, me quedé callado porque como que se nos fue, se nos fue el internet, pero bueno, la T7 lo que, el defecto entre comillas que tiene pues es que solamente te dejo utilizar flash Canon. Ya no edité bien en la mamá, pero ahí está, ahorita van a ver cómo se le va a dar volumen a las piernas y eso es básicamente lo que nosotros estamos buscando en nuestras ediciones, que sean rápidas, prácticas, bonitas, que le guste a la mayoría y pues ahí ustedes van a ver que levanté un poquito la bubi, le di un poquito más de volumen a las piernas, le afiné un poquito el cachete a la mamá, a la niña ni la toqué, obviamente sí se puede tocar, hay que arreglar un poquito la piel y todo eso, pero es para que más o menos ustedes se den cuenta. Vamos a poner aquí el antes y el después a ver qué pasa, ah, se puso bien rápido por la lentitud, díganme si me ven bien, si se escucha Freddy Patiño, ahí está, perfecto. Bien, vamos a darle el antes y el después para que vean cómo le hice el filtro para adelgazarla, todo esto lo enseñamos en el curso completo de edición. Sigo leyendo las preguntas, nada más les quito cinco minutos más, se los juro, vamos a leer sus preguntas y nos vamos, para no aburrirlos, muchísimas gracias por ver este en vivo, muchísimas gracias por su paciencia, veo que tengo 57 mensajes, muchas gracias, esta vez no pude compartir mi número, ya después lo voy a hacer en celular porque pues la verdad soy una porquería haciendo los envíos en la computadora, pero lo quise hacer para enseñarles la edición y no va a volver a suceder esto, me voy a preparar más para que ustedes tengan para que ustedes tengan bien las cosas y aquí está el antes y el después vamos a ver el antes y el después bien, muchísimas gracias, creo que ya terminó el en vivo, no supe, hubo problemas con conexiones y todo eso, de verdad, muchísimas gracias, leo las preguntas y nos vamos, no tengo flash, dice González Castillo, cómprate uno, dice, mándame un mensaje y te la consigo, sí, Mayolo consigue muy buenos equipos y es un excelente compras seguras con Mayolo, véanlo con él, donde puedo conseguir la sombrilla parabólica de 185 centímetros, Berito G, mandame un mensaje y te voy a dar un contacto a una chica que la vende, súper segura tu compra también, yo no la vendo, yo no vendo actualmente equipo fotográfico, buenas noches, dice Enrique Guzmán, flash de mano, se puede usar a distancia sin transmisor, pues mira, yo una vez agarré una Sony, les voy a contar esto rápido y antes de cerrar el live, compré una Sony 6000, Alfa 6000, es la económica, la de iniciación, es buena, muy buena y le podías poner el flash hacia arriba, o sea, las Sony son unas cositas así de este tamaño, si usas Canon pues son unos monstruos así y los Nikon también, cuando usas Sony son unos juguetitos que parecen celulares y si les pones luego lente, el lente es como siete veces más grande que la cámara y se ve la camarita así, el lente así enorme, ¿no? La verdad a mí Sony no me gustó, yo soy más de la vieja escuela, no porque sea de la vieja escuela, sino simplemente no me gustó, se me hacen tan inteligentes las cámaras Sony que no, quien use Sony pues mis respetos, la verdad son muy buenas y el flash se le puede poner hacia arriba, entonces si tienes un tripié y tienes tu flash y pones hacia arriba el flash para que no contamine el flash de tu cámara pues como esclavo lo puedes prender, pero si estás en exterior a veces el destello ni lo nota y entonces no lo puedes usar, entonces pues pierde el amor a unos 50, 60 dólares, no sé en qué país estés y seguramente vas a poder comprar un transmisor y te evitas muchas broncas, a veces con tal de ahorrarnos unos mil pesos, dos mil pesos, no estamos comprando equipo y por eso no estamos avanzando en la fotografía, al igual es la capacitación. Bien, dice, ¿podré sacar fotos en la noche sin flash solo con rebotador? González Castillo, la otra vez hablé pestes del rebotador, el rebotador en estudio pues es bueno por rellenar sombras y todo eso porque estás estático, pero yo me refería a que es pésimo el rebotador por usarlo en sesiones de 15 años reales porque cuesta muchísimo trabajo el desempeño, necesitas un asistente y la verdad no son nada versátiles. Miren, aquí estoy poniéndole antes y después de la mamá, ya le metí volumen a las piernas, le afilé un poquito la carita, la nariz, ya no le edité piel ni nada porque mi Photoshop la verdad me quedó muy mal. Se voy llegando, ¿vas a dejar el video? Sí, Jocelyn, el video se queda aquí grabado toda la vida. Saludos a Alex Barrera, me recomendó tus cursos y videos. Sí, gracias Javier Sancho, tengo una Nikon 5600, quiero tomar tu curso, Jocelyn, mandame un mensaje y te doy un súper descuento. Ahorita mismo, mándamelo, métete a la página y sé que hay Smash Photographers y ahí viene mi número. Hermano, un buen día, conocí tu página, aquí encuentro de todo. Te deseo éxito en este año y nunca me pierdo tus envíos. Gracias Pedro, Mamani, gracias, gracias por tus valiosas palabras. ¿Alguna otra pregunta? Porque nos vamos, dice, super, yo solo uso Lightroom. Pues empiezo a usar Photoshop y tu foto va a cambiar, ya vas a dar un impulso. Lightroom es buenísimo, quien no lo use y sea fotógrafo está mal, todo fotógrafo debe utilizar el Lightroom, sin excepción. nos vamos, un minuto más, un minuto más, fotógrafos, fotógrafas, excelente inicio de año, enero 2021, yo soy su amigo Ángel Mejía, aquí arriba dice Cake Smash Photographer, soy fundador de esta página, ya vamos a llegar a los 10 mil seguidores, bueno, tenemos 12 mil seguidores y tenemos 8 mil y fracción de likes, vamos a llegar a los 10 mil likes, yo espero que en una semana junto a esos 2 mil likes más que me faltan, gracias a ustedes, gracias a que me están compartiendo, déjenme contarles que en 3 días ganamos 3 mil likes, es una cosa insólita, gracias a ustedes que me han compartido, compártanme en grupos de fotógrafos, les va a gustar mi información, hay más de 50 videos como este, totalmente gratis en esta página, ahí arriba dice Cake Smash Photographer, es algo yo bien guapo, bien editado, con acciones de Photoshop, voy a enseñar a hacer esas fotos, atrás se ve todo blanco, se llama clave alta, con un flash atrás y un flash adelante, les voy a enseñar mi escenario aquí atrás, miren, tenemos un fondo y una luz que le da ese poder, ya vieron qué diferencia hace la luz en el video, entonces, todo esto lo estoy haciendo porque estamos preparando el estudio para grabar ya videos más concisos, más directos, más explicativos para YouTube, próximamente les voy a dar mi canal de YouTube para que me den like también en YouTube y me sigan y tenemos mucha, mucha información que darles a todos ustedes, acuérdense que los videos de Facebook son de amigos, me cometo errores como los que cometí, leo dos preguntas más y nos vamos, buenas noches de Perú, San Bartolo, equipo para iniciarse en la fotografía, cámara, lenta y flash, excelente pregunta, Edgar Pérez, yo te diría por tu lana y qué quieres hacer, pero suponiendo que quieras hacer Cake Smash que es lo que yo más hago junto con las bodas, 15 años y maternidad, una cámara de gama baja, llámese la Rebel T6, la Nikon D 3500, la Sony Alpha 6000, 6300, 6400, no sé, para que te alcance, compraría yo un par de flashes muy buenos, llámense los Godox, Mewer o Yongnuo, un buen transmisor que sea de la marca de la misma de los flashes, dos tripiés y el lente me quedaría con el 1855 porque te vas a gastar una lana, tomaría el curso de Cake Smash de Ángel Mejía de Cake Smash Photographers para empezar a cobrar y empezar a hacer lana, no es que un comercial de mi curso, pero la verdad Cake Smash te da lana porque con eso que te dije lo puedes hacer y empiezas a comprar ya después lo que quieras, brincas a full frame, te compras los lentes que quieras y bla bla porque a mí lo que me gusta es enseñarles para que cobren y una vez que cobren pues ya se compren lo que quieran. Yo no vendo el lente Sigma, por ahí está un amigo mío que se llama Mayolo que lo vende, saludos desde Dallas, yo uso Sony A7 III, es una madrilla, sí, sí Luis Yañez, la Sony A7 III, mi videógrafo en eventos sociales la lleva, tiene un 24-70 de Sony con la Sony A7 III y un estabilizador y me hace unos videos para bodas impresionantes, o sea, como que la Sony es más para video, es súper inteligente, súper buenas y súper recomendadas las cámaras Sony, pero a mí no me gustan. Buenas noches, saludos desde Perú, Nikon D3500, es buena, buenísima, buenisísima, Harumi, saludos, tanta información desde Guatemala, hoy me enteré que ahí en Guatemala es la tierra del café, ¿cierto? Dinos eso, Melchorito Aguare, estaba con mi esposa y estaba haciendo un test de esos de Facebook y le preguntaron que si en Guatemala se daban las naranjas, el café y otra cosa que yo dije, se da eso y resultó que era el café que según hacen mucho café y es cierto eso, cuéntanos. Saludos desde Ecuador, Dice, saludos Ángel, tengo una cámara T7i con un lente 18-35, ¿sirve para Cakesmash? Sí, súper sirve para Cakesmash, Adrián. Equipo para iniciar la fotografía, cámara lente, ya lo leímos, saludos de Aguilar Pau, saludos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Guatemala. Es todo, no los aburro, arriba Cakesmash Fotógrafers, dale click ahí, dale like, no te vas a perder mis en vivos, estamos haciendo tres en vivos por semana, entonces hay mucha información valiosa, subo estados, ahí les pongo a veces qué live quieres, contéstenme, pónganme, oye Ángel, quiero ver esto, quiero ver aquello, para que ustedes, subo historias, perdón, para que ustedes sean los dueños de este canal y les diga lo que quieren aprender. Tengo actualmente tres cursos, Cakesmash, desde cero, dura seis horas, lo puedes ver las veces que quieras, iluminación, dura dos horas, te enseño a hacer fotografías impactantes con un solo flash y edición, que fue lo que vimos ahorita. El de edición te lo puedes llevar gratis si adquieres alguno de los otros dos y además te incluyo mi asesoría, es decir, no te quedas solo, fotógrafo, no te quedas sola y tenemos un grupo de WhatsApp donde hay más de 200 fotógrafas ya actualmente que están ayudándome, dando tips, trucos y recomendaciones. Estamos próximos a cerrar el grupo porque ya está muy saturado y vamos a crear otro para que podamos tener una gran comunidad en WhatsApp. Muchísimas gracias a todos por su confianza, por verme en este domingo, por desvelarse conmigo. Soy su amigo Ángel Mejía y no sé cómo quitar la transmisión. Y muchísimas gracias. La última pregunta antes de que averigüe cómo quitar. ¿Cómo comprar el acrílico? Estoy por comprar. Ángel, te mando un mensaje de WhatsApp. Gracias, gracias, nos vemos. Buenas noches la próxima semana. Bueno, ya es domingo, mañana es la próxima semana. Que tengan una excelente noche.